Para operar un montacargas, hombre sentado de la marca Mitsubishi del lado derecho tenemos lo que es la llave de encendido del lado derecho tenemos tres palancas la cual, la primer palanca es para la elevación de las cuchillas la segunda palanca es para la inclinación del mástico la tercera palanca ahorita está deshabilitada pero se puede adaptar un desplazador o un posicionador de cuchillas del lado izquierdo tenemos lo que es la palanca de los cambios de tracción, ahorita tenemos el freno de mano puesto vemos que si funciona el freno de mano presionamos el freno, quitamos freno de mano directa reversa del lado derecho del volante tenemos un botón que es para el claxon quitamos freno de mano ¡Gracias!